qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz y hoy os voy a mostrar algo sorprendente algo que os va a dejar seguramente a cuadros aquellos que se estáis iniciando en el ajedrez o aquellos que incluso llevando ya bastante tiempo manejáis ordenadores manejáis máquinas incluso el incluso en la nube para analizar o bueno o verter algún tipo de valoración sobre una posición la posición que tenéis en la pantalla no es una posición ni siquiera de laboratorio es una posición de una partida que se ha jugado este mismo año entre magnus kalsen que conducía las piezas negras contra vladimir kramnik piezas blancas dos peones de menos podríamos decir que el blanco está en una posición prácticamente desesperada tiene dos peones de menos tiene un alfil tiene un caballo contra alfil y bueno lo que os digo podríamos decir que el blanco tiene una posición pues perdida como veis en la máquina en general yo cuando subo los vídeos y sois si sois nuevos tapó esta parte del tablero la edito y la tapó trabajo con chess beige la versión 16 que la he analizado hace unos instantes y esta posición lleva ya en mi ordenador analizándose como poco cinco minutos es decir no es un tiempo menor tengo una buena máquina que está analizando la posición con un con un procesador y siete de seis núcleos y con la última versión de stock fish stock fish 12 por lo tanto nada podemos achacar ni al módulo ni a la máquina ni al tiempo de análisis todo podríamos decir que entra dentro de los cánones de los estándares de lo que debemos hacer para analizar una posición tener una buena máquina tener un buen módulo dejad que la máquina piense entre comillas y que nos que nos dé su valoración en la partida en la partida real kramnik realizó la jugada caballo es 6 contra kalsen y acabó consiguiendo las tablas sufriendo muchísimo muchísimo contra estos dos peones de más utilizó una técnica que te voy a mostrar también en este mismo vídeo y acabó empatando bueno dejemos ahí esa explicación la retomaremos después quiero mostraros que la jugada que realizó kramnik es decir caballo es 6 es la jugada que recomienda stock fish después de llevar ya tiempo analizando caballo es 6 jugada recomendada por stock fish es decir si jugamos caballo es 6 vamos a jugar como stock fish y además como kramnik es decir como un ex campeón del mundo y como stock fish sin embargo sin embargo os voy a demostrar que esta no es la mejor jugada en esta posición es decir la mejor jugada no es la que dice stock fish la mejor jugada no es la que dice kramnik algunos estará echando las manos a la cabeza y me estará diciendo bueno que sabrás tú que eres un simple jugador amateur vas a refutar a stock fish y vas a refutar a a vladimir kramnik veréis que voy a demostraros que va a estar refutada esta posición no sólo por mí no sólo por mí sino por otra persona de la cual también os hablaré en unos instantes bueno como os decía caballo es 6 es la jugada que recomienda stock fish g6 también es la que recomienda stock fish así fue como jugó cálcel y la partida acabó en tablas y además acabó en tablas en una posición si os fijáis en mi ratón lo llevo a esta barrita verde que veis en el tablero en la cual stock fish nos indica que el negro está ganando con una ventaja de más 8,48 qué quiere decir esto pues quiere decir que para la máquina prácticamente esta es una posición en la que el negro tiene como una dama de más a pesar de que tenga pues dos peones de más piensa que la ventaja de los peones ligados pasados y la posición en sí desde el punto de vista relativo es tan superior que la evalúa con 8,48 vale pensad que cada que cada punto equivale más o menos a un peón no llegaría a ser una dama que vendrían a ser 10 puntos pero bueno se hace se aproxima mucho sería como una torre y tres y una pieza menor vale bueno volvamos hacia atrás y veamos por qué caballo es 6 no es la mejor jugada en esta posición ahora por si alguien también me lo dice en el vídeo vais a ver que la máquina ha cambiado sensiblemente la jugada que nos ofrece este es otro de los problemas que tienen el análisis de lo con el ordenador es decir esta alternancia en la que a medida que vamos dejando más tiempo pues las jugadas se van refinando y nos van ofreciendo soluciones distintas pero me da igual caballo f7 jaque rey g8 y luego recomienda caballo de 6 o caballo de 5 bueno pues caballo de 6 sigue g6 como en la partida estoy haciendo las del módulo caballo de 5 y sigue indicando que la posición es favorable para las negras con 8 56 ahora todavía es más favorable incluso que antes bueno esta posición es una posición que analizó en su momento judith polgar y que según ella como os digo no soy yo quien los refuta es verdad que vi la posición tras las explicaciones de judith y rápidamente tuve la suerte de encontrar la solución judith polgar indicaba que es muy sencillo conseguir las tablas con blancas en esta posición sin hacer caso stop fish y pasando por encima de la valoración de la máquina porque porque sabiendo ajedrez porque teniendo en cuenta lo que nos dice la teoría de finales de ajedrez que nos indica que un peón imaginad esta posición vale un peón de torre que corona en una casilla del color distinto al del alfil que disponemos es decir en este caso disponemos de un alfil que corre por casillas negras el peón de h o de a esto funciona con cualquiera de los peones de torre corona en una casilla de color blanco y esta posición va a ser de tablas vale esta es una posición de tablas con caballo o sin él es una posición de tablas por lo tanto si yo soy capaz de sacrificar mi caballo por el peón de g voy a conseguir que el negro no pueda ganar por mucha ventaja que tenga de alfil y peón de más la forma de ganar la forma muy sencilla además así que un jugador medio debería ser capaz de conseguir encontrar de una manera muy sencilla es la jugada caballo f7 la que recomendaba la máquina tras un ratito de análisis pero tras rey g8 ni caballo d6 ni caballo e5 caballo h6 amigos caballo h6 es la jugada jaque que conseguimos con esta jugada pues conseguimos fundamentalmente algo que te voy a explicar enseguida y secundariamente que si nuestro rival captura el caballo pues a pesar de lo que nos diga stock fish de esta ventaja de más 9 menos 9 porque son negras esta posición no se puede ganar estos son tablas el peón nunca va a poder coronar y da igual que haya dos peones porque el peón de h6 obstruye el peón de h7 y realmente en la interpretación debemos considerar que tenemos un único peón esta intérprete o sea esta posición debería interpretarse como si existiese un único peón esta posición es tablas pero lo más importante que conseguimos tras este jaque si el negro digamos juega bien y no captura el caballo por ejemplo realiza la jugada la jugada rey f8 es que tenemos la posibilidad de hacer la jugada caballo f5 estamos atacando el alfil y estamos atacando el peón sobre el que queremos sacrificar nuestro caballo si el negro evita que sacrificamos el caballo por el peón por ejemplo jugando g6 pues nada simplemente caballo por h4 y ahora sí que la máquina queda fijada la barrita verde en una posición de cero igualdad tablas esta es una posición de tablas vale es una posición muy sencilla de evaluar y en la que no se puede ganar pero si el negro evita que le capturen el alfil por ejemplo alfil f6 da igual la casilla seguirá caballo por g7 y a rey por g7 alfil por g7 da igual la posición de nuevo amigos es una posición de tablas y tanto kramnik bueno kramnik estaba en una posición apurada y realizó la jugada caballo 6 que tiene sentido para intentar sacrificar el caballo por el peón tanto kramnik como stock fish fundamentalmente os habrían engañado os habrían engañado porque sucede esto bueno esto es algo de lo que hemos hablado a veces en el canal el tema de las fortalezas del horizonte de análisis de las máquinas y que la máquina está obligada a dar también una valoración entonces en muchas ocasiones debemos poner en tela de juicio lo que nos dice la máquina este es un caso es verdad muy llamativo muy flagrante pero hay posiciones en las que para una persona es preferible buscar un camino mucho más práctico utilizar un ajedrez pragmático más allá de la perfección esta perfección digamos como dioses que nos ofrecen las máquinas ahí dejo el vídeo para vuestra reflexión me encantará en este vídeo sí que conocer vuestros comentarios y como siempre os digo si queréis aprender más ajedrez si queréis aprender finales como éste si queréis aprender análisis por ordenador en nuestra escuela internacional de ajedrez os contamos todo esto en profundidad y os ayudamos a superar estos sesgos y a mejorar vuestra teoría a la hora de jugar ajedrez vuestra teoría vuestra práctica os envío un cordial saludo y hasta muy pronto amigos chao o